vamos a ver si aquí estamos saludos buenas noches muchas bendiciones para todos ustedes espero que todo esté marchando bien que todo esté bajo control que todo esté bien nítido en este miércoles como habíamos anunciado en el día de hoy tenemos entonces salud como que está muy de frente tenemos a el buen amigo hermano ex jugador de la selección nacional de baloncesto juan pablo montaz atención la romana ya dentro de unos minutos vamos a arrancar con juan pablo montaz estamos esperando que nuestro hermano juan pablito el jp se conecte para arrancar con lo que es esta entrevista hoy estoy un poquito como más un poquito como más más formal porque estoy en el trabajo todavía el choco está de vacaciones y estamos acá cubriendo entonces por eso estoy todavía en el trabajo por eso en las luces que molesta un poquito pero aquí estamos para conversar un poco con juan pablo montaz quien viene de una familia legendaria de del baloncesto en la provincia de la romana ya están activos ahí está odalis está rocío nova está dorian de la cruz está también por ahí justin mi hermano justin está también mi hermano reiner reiner gracias por el apoyo desde playas extranjeras en la casa también hay aire lo que pasa es que el aire está en la habitación de la beba y como ustedes entenderán esa es la jefa entonces hay que dejar que ella sea la que se quede con el aire y el abanico hace la brisa molesta mucho al celular entonces por eso no no enciendo el abanico pero aquí estamos dentro de unos minutos estamos la espera saludos rocío y yo te hice paso dale a veces ajá dorian no 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 chancelo 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 cristian moreno mi hermano cristian desde miami florida hermano linares saluda de chan la roca está ya cristian moreno mi hermano de yespien para el mundo miami así que gracias hermano cristian por estar ahí el socio linares también ya está en q estamos esperando unos minutitos de que se conecte nuestro hermano juan pablo montaz que ya está casi casi llegando y dije peor estadito y el maquillaje hoy mi socio usted se pasa usted se pasa usted se pasa no pero la pregunta si tú quieres o dalí tú la haces en el aire si tú quieres si quieres tú la haces en el aire así que ya tú sabes recuerden que las entrevistas anteriores sobre todo michael mendoza chechelo alberto zuna cebollita ya están en mi canal de youtube que es pablo luis santana ahí pueden encontrarlas las entrevistas anteriores ya como son la de michael mendoza chechelo y cebollita alberto ozuna están ahí en mi canal de youtube la de welmer dia el avatar me está dando un poquito de problema pero es probable que mañana si dios lo permite ya la tengamos lista en en youtube en mi canal de youtube que se llama pablo luis santana ahí pueden ustedes encontrarlas y darle seguimiento así que ya en unos minutos estamos ya en queue con nuestro hermano juan pablo montaz jp para conversar con él así que no se desesperen que ya como es claro el avatar habló hay que hacer una película jajaja ella si no no te pase no te pase como que una película no te pase no el avatar es una estrella tremenda entrevista que dio el avatar tocó algunos puntos ahí está nuestro hermano héctor ya está también apoyando tierna 12 634 también está ahí billar saluditos hola buenas noches están ahí dorian de la cruz la república escarlata te anda buscando ay 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 mi madre ay mi madre eh yo te indico Dalí Bajaleano ya llegó nuestro hermano jp montaz está por ahí ya vamos a esperar que eh envíe la la invitación aquí está y vamos de inmediato a conversar con nuestro hermano juan pablo montaz voy a esperar a ver a que te llegue vamos a ver si saludo para héctor saludo para nuestro hermano héctor que en sintonía ahí está ya con nosotros nuestro hermano jp juan pablo montaz hermano mío buenas noches bendiciones y como está todo como va todo amén bendiciones gracias a ti estamos bien gracias al señor que bueno que bueno que bueno jp gracias por aceptar nuestra invitación de estar en esta entrevista aquí vía instagram live y de verdad que es más que un honor poder conversar contigo diferentes temas en torno a tu carrera profesional en el baloncesto así que buenas noches y bendiciones gracias a ti pablo luis por la por la distinción y estamos para hacer un conversatorio de lo que tú esté de acuerdo para mí para mí sin duda que tú eres uno hey ahí está mi hermano andy williams y picharlo jeffrey saludo andy bulú la romana siri de una vez pregunta wow pero la gente no espera de una vez entra ahí dice jostin pablo pregúntale si él jugó con el hijo ahorita le hacemos la pregunta jostin jp decía que mi hermano diego guzmán desde la romana también abrazo para él muchas bendiciones hablar de sencillez hablar de humildad es lo mismo que hablar de juan pablo montaz pero eso soy yo que te defino a ti como una persona uno de los de los atletas no simplemente baloncetista más humildes y sencillo que podemos encontrar en la república dominicana sin duda que eres tú jp tú cómo te defines cómo te defines tú actualmente yo creo que tú sabes el tiempo el trato con la persona que tú convives en tu alrededor según tu comportamiento porque a veces tú vienes de una buena crianza de tener buenos principios cristianos también familiares yo creo que eso yo se lo debo a mi padre tú me entiendes porque mi madre siempre fue una maestra que han pasado muchas 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 estudiantes y y muchachos personas tú me entiendes ejerció ejerció como maestra alrededor de 37 años ok público y privado y yo creo que aparte de tener esa base también la de mi padre de esa de esa forma tú me entiendes yo creo que de eso es lo que uno tiene que demostrar cuando ya uno está en cualquier ámbito deportivo porque deportivo fuera del deporte ok dice Dorian de la Cruz que la primera pregunta obligatoria debe ser Jordan o Lebron a mi no me gusta esa comparación pero para ti Jordan o Lebron y por qué bueno yo gracias yo he tenido la oportunidad de verlo a los dos si y yo creo que para para un público hacer comparaciones con dos atletas de ese de esa magnitud de esa gran entrega en el juego de ese gran que tú le ve su físico su forma lo que han logrado para mí yo creo que para mí no existe comparación tú me entiendes cada uno tiene lo del ninguno va a apagar el otro ni uno siendo más números teniendo menos va a apagar el otro tú me entiendes esa es mi definición yo creo que para la para la gente definir grandeza en Lebron no tienen que compararlo con Jordan tú me entiendes tienen que decir Lebron está haciendo su número está ha sido un jugador que ha demostrado consistencia aún con sus adversidades con su caída yo creo que para mí yo no hago comparación con esos dos Dice Dalí que tú estás siendo muy diplomático tú siendo dirigente JP y te quedan cinco segundos por terminar el partido tienes que darle la pelota a alguien porque estás perdiendo dos puntos ¿a quién tú se la da? a Jordan si necesito conseguir dos puntos tú me entiendes a Jordan pero hay un dato hay un dato que la persona un ejemplo quizás muchos no saben tú sabes que Lebron es el jugador que tiene más tiros en clutch en sextado de la NBA con menos intentos tirados tú me entiendes que muchos otros jugadores porque hubieron carreras de esos jugadores que pusieron tiros de club muy buenos pero a veces el momento define tú me entiendes qué tan grande tú eres en el club porque voy a hacer una comparación fuera de en otro deporte en el béisbol Manny Ramirez tuvo muchos momentos así tú me entiendes de playoff de siempre darle el palo tú me entiendes pero David demostró en momentos también que lo pudimos ver nuestro gran deportista pelotero David demostró que en esa serie final contra contra San Luis él le llegaron momentos y eso era su concentración o sea y él venía dando esa demostración de que él podía tú me entiendes porque como te digo a veces el momento te hace más grande porque hay muchos jugadores que pueden encestar muchos tiros buenos pero hay que ver en qué momento tú me entiendes JP háblanos un poquito de tu de tu peregrinaje lo que fue en las categorías menores con cuál club te formas en la romana y también vimos que estuviste en una preparatoria en los Estados Unidos en Florida háblanos un poquito de todo ese ese peregrinar ese viaje en las menores en categorías menores como te digo en las categorías menores yo comencé ya a forjarme yo jugaba mucho béisbol mucho mucho ok yo era enfermo porque había eh habían muchas ligas menores como como antes no era nada de que de programa y eso era como algo que era un poco más familiar las ligas tú me entiendes ok y llego a la escuela Mercedes Laura Guial no sé si todos la conocen en la romana sí 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 claro en el quinto de la primaria y ahí conozco a quien en verdad me me comentó y me dijo tú no eres tú no eres pelotero nada más ni puedes jugar balonceto tú eres un atleta y ya ha fallecido profesor Miguel Infante él me hacía mucho en los juegos escolares y de ahí yo comencé a jugar fútbol hacía cargón atletismo salto salto largo tengo campeonato de salto largo en el colar wow o sea que tú eres tú tienes tú practicaste cinco deportes fútbol balonceto fútbol balonceto atletismo pelota y voleibol jugado también wow sí porque el salto tuyo no es un salto normal de balonceto parece más un salto de voleibol que de balonceto gracias sí gracias y un poquito ya hablándonos eres un jugador de con características especiales en el juego sobre todo para la defensa donde se te ha catalogado más como un como un jugador defensivo más que ofensivo pero ojo tú también tienes cualidades y el talento para ser un jugador que pueda notar en la cancha bueno yo creo que para tú a veces hay momentos que cuando tú quieres algo siendo joven porque yo comencé mi carrera a nivel superior yo hice un superior yo creo que eso casi no sé si hay un dato sobre eso a qué edad ha sido el jugador más joven que jugaba en torneo superior y yo cuando tenía 14 años yo hice el torneo superior de 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 la romana con el equipo de la romana con 14 años con 14 años y eso siempre me impulsó porque yo tenía demasiados jugadores con experiencia y que ya estaban establecidos a nivel superior entonces ¿qué pasa? tú sabes que hay entrenadores que sí se toman el riesgo con un jugador joven y decir ven vamos a abrirte juega abrirte paso y se pueden tirar en contra esos jugadores que ya están estables en la liga y yo creo que Pedro Maldonado el gato el gato de tren no le quede mal porque me abrió el paso y recuerdo que en el 2001 después del huracán cuando hicieron los juegos nacionales que ya habían arreglado deportivos a Pedro Maldonado yo le dije perdió Quiquei ese año 2001 con un equipazo que podía jugar un equipo para jugar a nivel nacional ok no tuvimos la dicha pero yo estaba ahí y yo llorando en el camerino le dije no se apure que cuando yo llegue ahí no vamos a perder más y después lo recargué en la cancha de Quiquei a mi compadre Andy William le dije eso no se si el se acuerda le dije si el se acuerda que escriba así o no que le dije compa no se apure que nosotros vamos a ganar cuando estemos ahí y llegó un año 2000 y yo creo que por eso tú sabes te tomo esa historia para no salirme de tu pregunta pero en realidad al yo tener tantos jugadores buenos con tanto talento como la Felo Suárez Víctor Noel Andy William subiendo Tabolón Eddie Charleston Andrea Costa oye si se me escapan pero un sinnúmero de jugadores bueno tú me entiendes estaban establecidos en la liga sí y en ese tiempo el superior de la Romana estaba entre los cinco o cuatro mejores del país también claro claro entonces ya en el año 2003 ya para yo abrirme paso a mí me daban minutitos del 2001 pero para yo abrirme paso yo tenía entrenadores que usaban a esos jugadores entonces para yo abrirme paso yo decía méteme a defender méteme a defender méteme a defender porque eso yo lo ok y nadie y a mí siempre me amuleta cuando un jugador encerta tú me entiendes ok entonces se puede decir que prácticamente tú eres un especialista de la defensa porque te metían desde desde que tú eras de la banca prácticamente a hacer ese error pero yo siempre tenía el pendiente de que jugando buena defensa yo me podía garantizar más minutos en la cancha y siendo bueno en defensa porque casi nadie lo hacía de esa manera y así me fui abriendo paso y la ofensiva me salía sola ¿tú me entiendes? ok ok y así me fui abriendo paso y algo que siempre se me quedó y y tú nunca puedes dice un amigo aquí que él él firmó con los Dodgers un buen amigo que tengo aquí en la ciudad en el estado de Massachusetts él me dice que que uno nunca siendo atleta si tú eres bueno defendiendo si eres bueno quechando si eres bueno con el guante o en tu ofensiva tú nunca debes dejar que tu fuerte se debilite aunque tú vaya y te vaya viendo con el tiempo la mejoría de las otras cualidades o armas que tú tengas que tener y siempre se me quedó en el país JP en un momento llegaste a ser el mejor tres jugador de la posición tres del país y eso impresionó tanto que llegaron vinieron a verte varios podemos decir scouts y te invitaron a practicar con equipos de la NBA como Golden State Warriors Sacramento Kings cuéntanos de esa experiencia con en la Liga de Desarrollo con esos equipos que aunque no llegaste a la NBA pero por lo menos oye reforzó por primera vez en consuelo sin ser estelar en su club el profeta Oelkis y cuéntanos de ese proceso esa experiencia de estar con eso en la pudiéramos decir la finca la Liga de Desarrollo de esos dos equipos de la NBA que aprendiste esa es la triple A como como bueno yo creo que fue una bonita experiencia pero hay algo que que aunque tú tengas una batalla que acampen contra ti contra tu espalda que no que no quieran que tú llegues Dios siempre si Dios te dio una palabra Dios siempre te la te la cumple porque dice su palabra que no existe justo que tú me entiendes no hay justo que desamparado 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 disimiente que bendiga el pan amén sí entonces yo tuve mucha mucha traba tú me entiendes personas que no creían que subestimaban que decían que no y que él no podía subir y en el año 2010 ya yo tenía más de tres años o sea ganando todos los torneos del país jugando desarrollándome y exacto un justo desamparado él me rectificó sí y ya con eso doy el salto a que me invitan a la selección nacional entonces ahí ahí tengo un encuentro con el entrenador Eric Musselman que fue Eric Musselman se enamoró de Tim porque sus asistentes estaban ahí sí y gracias a Dios él vio mi talento aún así me querían sacar de la selección que eso yo no te voy a hablar de eso ahora si después pero con él fue la conexión y sus asistentes para ir a los campos de entrenamiento de la liga de desarrollo duré 15 días ahí perdón y tuve mucha experiencia entrené con Jason Capono entrené con un sinnúmero más de jugadores que se establecieron en la liga ok y gracias a Dios pude conseguir un contrato categoría B porque para ese tiempo eran clasificados como C ok B y A son los que tienen la proyección de que te pueden coger un contrato de día a día si alguien selecciona puede subir porque un equipo a veces quiere tener un rótel más largo y así ok una bonita experiencia yo no tengo nada de que tú sabes hasta ahora que seguimos activos pero no abundando en tantos torneos tú me entiendes ok he tenido la bendición de que de que he tenido una carrera muy satisfactoria para mí tú me entiendes ok para mí el mejor gerente que ha tenido el torneo distrital de balonceto superior no hay gente que entienden que gerencia buena es cuando tú ganas campeonato tú me entiendes gerencia buena es cuando tú puedes tener la relación con los atletas y la no y la y la credibilidad de tú y hablarle a un jugador y que él pueda tú me entiendes hacer la conexión de tener un buen grupo y que se forme un buen equipo tú me entiendes yo creo que Alberto ha demostrado eso en los deportes que él ha estado como gerente tanto balonceto como baseball jugador jugador más difícil que te ha tocado defender en tu carrera profesional JP que tú recuerde así quién te daba lucha tú defenderlo quién te ponía a coger pela con quién a quién se te hacía tan difícil e incómodo defender puede ser en estos días Romeo González y Ricardo Rodríguez voltearon a lo que ellos estaban eran comentaristas creo que de Puerto Plata huracanes a ese tiempo de metro no sé pero yo no lo que pasa es que la cadena de transmisión era general era de todos los equipos no era por equipo no era por equipo ok no tenía ese dato gracias pero sí ellos ellos voltearon algo y yo le puse Jesse Pelló y Daniel Opinó me tocó en el 2010 contra Titán el panameño y el estadounidense y el estadounidense Jesse Pelló nacionalizado boricua a él sí nacionalizado boricua yo creo que de esos dos un poquito el más difícil era Jesse de esos jugadores que me ha tocado defender ahí me tuvo a tú porque en el yo no me sentía incómodo de defender a nadie tú sabes que yo tengo he tenido la virtud de poder defender un uno un dos un tres un cuatro tú me entiendes por ocasión yo creo que eso yo era bien fuerte tú me entiendes sí porque era era una caja tenía una caja toráxica muy difícil era un lebrón un lebrón para el dedo lucha no fue que me dieron lucha porque yo lo agarré y lo caqué y tenía y tenía y tenía que hacer ofensiva fuerte porque esa serie yo fui el que más promedio de titanes ok tengo el dato por ahí pero y Danilo opinó Danilo opinó que era un especialista en tiro de tres era tan difícil defenderlo Danilo cuando tú tienes un jugador oye yo entiendo que cuando tú tienes un jugador que tiene algo a a distancia del aro tú me entiendes sí cuando tienes tiro yo creo que tú eh tienes que cuidar mucho eso y él tiene un triple que es una triple amenaza que tú no sabes si él te iba a tirar si te iba a hacer un tiro de parada o se iba a ir por la penetración era un jugador que tenía muchas armas fue bueno defenderlo y él estaba en su prime tú me entiendes ok un jugador que fue jugador de NBA también él estuvo en NBA y cuando él fue al país yo creo que ese fue su primer año creo si no me equivoco y lució que había que hablar de yo obligado ok lo que pasa es que el titano tuvo un problemita ahí porque creo que para ese año nada más podían tener dos americanos en cancha dos refuerzos sí entonces el grande tenía que jugarle y yo tenía esos dos Matatane Alexis Monta y Eduardo Santana tú me entiendes o sea yo decía nada más me lo pico como que yo eh ahí resuelvo experiencia en la liga nacional de baloncesto has jugado para tiene varios títulos si no me equivoco con los cañeros ganaste en el 2010 con los metros de Santiago creo que tú no tuviste no tuviste título ganaste ganaste con los metros 2014 y también jugaste también con los leones entonces jugué con leones cuando ellos fueron para la liga de las américa para la liga de las américa como refuerzo entonces cuéntanos de la experiencia con esos varios equipos en la liga nacional de baloncesto el nb y sobre todo con cuál de ellos tú te has sentido bueno yo creo que con los cañeros porque el equipo de tu pueblo te has sentido como que te han tratado como realmente te lo mereces bueno no te voy a mentir tú sabes pero en trato y respeto y hospitalidad yo creo que que metro eso le lleva mucho no tiene comparación yo creo que le lleva mucho equipo porque es que desde su cabeza principal hasta la de abajo yo creo que hay preparación y hay gente que mira mal a personas tú me entiendes ok y y no hay no hay ellos no tienen como esa esa de que eh como te digo esa diferencia como de personas ok o tú eres tú tú necesitas esto y yo voy entregado contigo también si es fulanito también tú me entiendes ok y eso eso le ha dado mucho éxito a ellos eso le ha dado mucho éxito porque hay una igualdad en el trato a todos los jugadores sin importar el grado de salaridad claro cuando se compete a lo que le toca a ellos porque hay jugadores que no son de buena vibra tú sabes y a veces tú tienes que prohibirte de hacer cosas pero ellos tienen igualdad sobre todo ok experiencia con los cañeros que en tu pueblo en verdad en verdad verdaderamente de juego tú sabes en romana porque uno sale de ahí ya uno tiene su pueblo tú tienes un sector tu familia tu gente tus amigos sí pero muy bien en todo muy bien porque se trata de el profesionalismo cuando tú vas a diferentes franquicias tú tienes que enseñar lo que tú eres tú me entiendes aunque yo yo he entrevistado atletas JP que me han dicho que ellos se sienten más cómodos a nivel de presión jugando cuando es fuera de su pueblo o fuera de de su público de su público local eso te ha pasado a ti tú te has sentido así que te sientes más cómodo jugando fuera de la romana o te sientes mejor jugando frente a tu público a mí me gusta la presión siempre me ha gustado la presión esa esa pasión porque la vida es que ahí que te sale la pasión si no hay adrenalina no hay gusto en el juego y cuando yo tuve el cambio de para caer en esa pregunta cuando yo tuve el cambio de de cañero que yo podía ser el jugador franquicia en ese momento hacia metro yo sentía esa pasión de que ahí mira aquí entró Moisés Michel de querer ganarle a los cañeros en ese momento pero era algo que ya yo tenía en mi mente clara tú me entiendes era algo de 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 ganar competitivo no de yo querer ganarle al público de la romana tú me entiendes ok eso pasa en cualquier equipo que uno esté ok bueno vamos a saludar rapidito saludo para mi hermano Linares que está en sintonía también para Jimmy que entró por primera vez Jimmy saludo bendiciones se dice que le gusta la presión también la mete ese de tres que se la mete muchísimo mi hermano mi hermano Nixon Rodríguez periodista estelar de telesistema lo vi por ahí también Edward también está por ahí mi hermano Moisés Michel de los Estados Unidos ex selección nacional de baloncesto lo vi por ahí seguimos entonces entonces tú nos hablaste de cañeros metros y que fuiste Odalí también está por ahí fuiste seleccionado mejor sexto hombre con el equipo de los metros en la temporada 2013 aunque no ganaron el título ese año lo ganaron los indios que lo vencieron en semifinales del circuito norte pero te llevaste ese mérito de ser el mejor sexto hombre de la temporada ese año si yo creo que que tenían un equipazo los metros ese año si como te digo yo podía abrir de quinteto pero existía tú sabes lo que cuando tú tú eres un jugador que te sabe adaptar y que tú tienes seguridad de que cuando tú entres ahí tú sabes lo que tú vas a hacer tú me entiendes y lo que el equipo necesita yo creo que esa fue la clave la mentalidad de uno decir no importa en qué tiempo yo entre yo necesito hacer un papel importante y que sea tú me entiendes de mucho de mucha ayuda para el equipo saludo para Ferran José desde el Seibo saludo hermano el Seibo es mi familia esa gente del Seibo ahí porque yo nací en el Seibo pero por eso es que entre nosotros existe esa esa conexión porque de parte de mi madre toda mi familia son de ahí del lado JP entonces hablamos con qué equipo estás actualmente la LNB sigue siendo los cañeros o eres agente libre yo no te sé decir porque allá las reglas no varían mucho pero yo tuve el año 2018 con cañeros cuando pasamos las finales contra reales y perdimos y el año pasado no fui por cuestiones ya personales y decidí no entonces saludos para el hermano de Bávaro un momentito un momentito ok también vi al comandante Víctor Celestino ¿sabes quién es ese? ¿verdad? Coronel Víctor Celestino de la aérea hermano tuyo también y de Alessandra de Llego muy duro Víctor Celestino el comandantazo muy duro entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el básquet superior de la Romana ¿has jugado siempre con el equipo de Quiqueya la tribu de Quiqueya ese ha sido el único equipo que tu has jugado participé en las finales en el 2015 creo que fue con Mancola cuando el Chola ganó ok Dalí vamos para allá ahora no te desesperes no te desesperes vamos para allá ahora que Dalí quiere que hablemos la selección vamos para allá ahora entonces cuéntanos ¿cuántos títulos tú tienes hasta el momento con Quiqueya? ¿ustedes ganan todos los años? se ve así porque tenemos en los últimos tres años ganando pero en realidad a ti no se vale te ganan todos los años no tenemos tres corridos que siempre teníamos en su mente nosotros los jugadores yo hablaba mucho de eso con Pablo Ramírez Andy William y un sin número de otros jugadores que están allá y le decía señores nosotros siempre hemos ganado de dos años en dos tenemos que romper esa racha y ganar aunque sea tres corridos y Dios nos ha dado la bendición de tener 10 campeonatos hermano Jeffrey abrazo Jimmy también saludos para ustedes entonces además de la romana y en el distrito vienes juegas en el distrito nacional cuéntanos de tu experiencia aquí en el baloncesto capitaleño bueno en el año dos mil cuatro fue mi primera experiencia en el distrito con los Mira junto al dirigente José Maita Mercedes y unos cuantos jugadores como Manuel Fortuna Juan Mauricio Araugo Joel Ramírez Gregorio Beltrán Cataplín Luis Santana que está en España Estados Unidos Oneja le dicen Cacalo Wilkin Bonilla un sinnúmero de jugadores que si se me escapan unos cuantos pero ahí y pudimos ganar el campeonato ese año es una experiencia muy bonita ¿qué pasos tenían ustedes de seis años jóvenes con talento todos todos éramos jóvenes pero no éramos favoritos éramos jovencitos pero no éramos favoritos eso fue algo que gracias a Dios además de de los Minas ¿qué otro club ha jugado en el distrito? se está oyendo un poco está entrando como algo además de los Minas ¿con qué otro club? ese es el único club que tú has jugado aquí en la capital no yo he jugado con San Lázaro Villafrancica sí yo recuerdo con Villafrancica estuve por la fila de San Lázaro en el 2007 y 2000 cuando Naco ganó fue 2006 2007 creo que fue 2007 yo estuve con San Lázaro ese año después estuve al año siguiente con San Lázaro otra vez después con Villafrancica jugué con ¿qué otro club? San Carlos ok ¿cuál corría que fue en 2006 que ganó Naco? ah 2006 ahí estuve con San Lázaro después 2008 estuve con San Lázaro que ahí fue que ellos ganaron sí y en 2011 con Bameso y fui campeón también ok que ahí ando una foto que me mandaste el otro día tú y yo entonces JP pregunto Dalís que ¿cuál es el jugador que tú te has sentido como inspirado? que es el jugador que tú has querido ser como él que tú decías oye me encanta como ese tipo juega es el tipo que yo quiero seguir es el tipo que me inspira a ser como él del patio del patio tú sabes que del patio que la NBA todo el mundo quiere ser como Jordan y Lebron yo escuchaba mucho de Gary Lender y tuve la dicha tuve la dicha de verlo jugar y yo creo que la pasión que él le ponía al juego yo tiene algo de de característica conmigo tú me entiendes y él hacía de todo en la cancha aunque él era un point guard de esa de esa altura de esa estatura yo siempre decía wow Ocari Ocari pero en los campos él jugaba también en la posición 3 también sí pero que para la selección y el digital él jugaba esa posición y yo decía wow Ocari y tú sabes después ya con el tiempo tú vas mirando jugadores pero también en la romana yo seguía mucho la carrera de Elvin Polanco el chavo sí ahí quedó casi frustrado que él llegó a ser superior con Calero y cuando veía al chavo el chavo casi lo frustró a él Pablo Luis se está como está perdiendo un poco conexión se está oyendo como el sonido se escucha mal vamos a ver y ahora ahí sí ok pero sigue entonces sí la gente escucha entonces la romana decía que el chavo fue tu tu inspiración y aquí en la capital Ocari Lendenborg sí había yo tenía muchos jugadores porque yo perdón yo observaba mucho el jugador yo tenía había un jugador también que me inspiraba mucho Rafael Felo Suárez de Romana de mi club Quique Santo también yo era un observador de ellos tú me entiendes yo era un observador mi mismo hermano yo no yo lo veía como el jugador pero yo no pude verlo cuando él comenzó a explotar este talén ya en España pero después fui a un viaje cuando me estaba reclutando el 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 desde Camarresa para ese tiempo para pruebas que era un club afiliado al Barcelona y ahí tuve la dicha de verlo que él tuvo y siempre yo seguí la carrera de mi hermano de muchos de muchos jugadores eso vamos a hablar un poquito más adelante de la relación tuya y de tu hermano además de la capital de la Romana y y Santiago y Santo Domingo ¿en cuál es otro torneo del país de los pueblos tú has ido a reforzar? bueno yo he ido casi yo andé al país entero he ido a Arahona a San Cristóbal Jaina Puerto Plata Santiago La Vega Higüey El Seibo San Pedro ¿qué otro torneo? Ay Yuma El de Isabela Uhhh Cambodín ¿Y en cuáles ganaste? Que tú te acuerdes No de ganar yo tengo alrededor casi de 30 torneos ganados Pero vamos Lo grande Lo grande Moca ¿Has ganado en Moca? He ganado en Moca ¿Santiago? Uno en Santiago Ehhh San Cristóbal Y una LNV San Cristóbal Sí con los metros San Cristóbal Dos en San Cristóbal Ehhh La Vega En La Vega no he ganado San Francisco Macorís San Francisco Jugué una sola vez Y No se terminó el torneo Ok San Pedro He ganado en San Pedro ¿Y Güey? Ehhh En Güey no he ganado Ok Pero tú has ganado lo principal en torneo Yo te dije Tengo alrededor de más de San Pedro Tú lo puedes contar Mira Yo gané en Barahona Gané Lo que son de uno te voy a decir primero Gané en Barahona Gané Gané en Moca Uno Gané en San Pedro Uno Gané tres en el Seco Gané dos en San Cristóbal Dos en Puerto Plata Gané Yo te dije de Santiago Gané en Santiago Me dijiste en Santiago Sí Y una LNB Sí Gané en Santiago Rodríguez Ok Tres Gané En un momento era buenísimo ese torneo Santiago Rodríguez Oh pero yo me enfrentaba a Víctor Lilla a Michael Sí Era buen máximo de torneos Lennon McCoy Eduardo Santana el Pollito Yo me enfrentaba con toda esa gente Gané en el distrito dos Pregunta Dalí que con quién tú jugaste en Santiago Con el Plaza Valerio Jugué con CDP y jugué con San México Ok pero no fueron no tuve como muchos muchos partidos con ellos Vamos a entrar un poquito y hablar de la familia yo recuerdo yo recuerdo que LeBron James unas palabras que nunca se me olvida cuando en homenaje a Kobe Bryant al fenecido Kobe Bryant decía que al final todo pasa y todo que lo más importante es la familia viene de una familia muy reconocida en la remana y todo el este por ser una familia deportista Hablamos un poquito de tus padres tus hermanos sobre todo tu padre el significado que ha tenido para ti tu fenecido padre Hay hay como un feedback que no se está escuchando bien y o sea yo entendí lo que tú me dijiste pero hay una conexión que entra que molesta estoy un poquito cerca del estudio y como el estudio están grabando allí por eso lo que pasa es que quizás se oye ese que chileco por eso No yo creo que como te dije al principio he tenido buenos padres les he dado gracias a Dios por lo por lo por lo que por lo que me lo ha me lo ha dado y me lo dejó disfrutar a mi padre en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra yo creo que a veces a veces pasan cosas que uno dice que si que si tú pudieras elegir otra vez si tú elegirías y yo creo que yo elegiría a mi mismo padre otra vez porque fue eso vino desde Dios no vino de parte de que yo tenga que elegir y yo creo que lo que Dios te manda eso tú debes tomarlo como bendición que tal la relación que tal Anobi que tal la relación con tus hermanos principalmente con con Alexis que es el de la familia tú y él son los que han llegado más lejos aunque Pascualito también jugaba pero no llegó al nivel de ustedes dos como baloncetista bueno yo creo que con todos mis hermanos yo le honro le brindo mi amor mi respeto tú me entiendes que es lo más importante porque ya cuando uno se está siendo adulto o entra a la adultez tú puedes tomar muchos rumbos pero si tú no tienes base de tus padres tú tiendes a que tú te puedes olvidar de tus hermanos y hay circunstancias que pueden pasar como en toda familia tú me entiendes pero si tú amas a Dios tú tienes que amar a tu hermano tú me entiendes tú no puedes decir que tú amas a Dios una pregunta JP Pancho y y y Mañé los hermanos Fortuna Manuel y Pancho a Pancho le encanta jugar en contra de Manuel y Manuel en contra de Pancho ellos le gustan defenderse entre ambos sin embargo los hermanos Suero Juan Miguel y y Gerardo no les gusta jugar en contra todo lo contrario ellos dicen que si se van a enfrentar en contra no juegan tú y Alexi cómo es el asunto a ti te gusta jugar en contra de él o no te gusta yo creo que yo creo que ellos dicen eso porque han tenido la dicha de juntarlos pero pero si les toca eso se va a romper y a ti a ti te ha tocado muchas veces jugar en contra de Alexi pero qué tal el asunto te gusta jugar en contra de él te gusta defender no me gusta porque ahí yo me doy cuenta qué tan valioso él es tú me entiendes y qué qué nivel uno uno puede obtener para defender un jugador de la posición de él también tú me entiendes pero el juego cuando tú eres un competidor a veces a ti te ponen a a tu hijo en el frente o a tu mamá y si tú tienes que llevarte te la tienes que llevar tú me entiendes el juego da eso pero no existe ninguna tú me entiendes no existe ninguna ningún tipo de de jugar como la gente quizás pueda entender o verlo de que ay no yo no sé ellos ellos no se caldean o ellos no son duros ellos no porque son hermanos Alexi me ha dado a mí que yo he tenido que decirle al otro día yo lo he visto yo lo he visto qué bueno que viniste a comer hoy aquí donde mami porque me dije anoche que yo pensaba que yo era hermano tuyo o si yo no me di cuenta me dice yo le dije pero que lo haga así yo no me di cuenta y yo le dije bueno y cuando te vaya a dar cuenta como JP eh hablando un poquito de eres casado actualmente tienes novia hijos yo tengo yo soy yo soy casado desde el 2011 ok con mi amada esposa tengo he procreado dos hijos gracias al señor pero con ella tengo alrededor de 15 años wow que bien ok pregunta por ahí Faneite me mandó una pregunta en el whatsapp que si se puede hablar de algo que pasó que estuvo en el pasado que si tú no te sientes que si tú no te molestas si yo te hago una pregunta del pasado es que estamos aquí para hablar de deporte no de cosas personales yo creo que oíste Faneite que que entienda Faneite eso que te iba a hacer una pregunta y que tú te molestas yo le dije no yo le voy a preguntar primero que si yo lo que si yo lo que si te aclaro que todo el mundo sabe que a nivel de deportivo existen muchas tentaciones tú me entiendes y en un momento yo no te puedo decir que yo quizá pude ser el el mejor esposo la mejor pareja tú me entiendes pero yo creo que tú te das tú das superar cuando tú sabes que Dios te manda lo que en realidad tú pediste tú me entiendes y cuando tú reconoces porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar hurtar ultrajar y dividir tú me entiendes porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra tú me entiendes principados principados y si tú no ves si Dios del principio pero que hoy cuando dijo tú te unes a una pareja y dejar a tu padre y a tu madre esos dos se vuelven uno tú me entiendes yo creo que si tú lo ves el término con respeto a Dios tú dices no yo tengo que pedirle a Dios una mujer virtuosa tú me entiendes y yo creo que gracias al Señor hasta ahora me ha tocado que bien que bien bendiciones y que Dios te permita seguir disfrutando de esa excelente relación hablando de la selección nacional JP tú formaste varios años de las partes de este miembro esencial de la selección nacional háblanos de esa etapa cuando entras en la selección y los torneos que estuviste representando al país bueno yo entré como te dije mi primer año me hacen el llamado en el 2010 conseguimos medalla de plata ahí en el centro vasco después fuimos ese mismo año a los juegos del Mayagüez centroamericano conseguimos medalla de bronce luego después pasamos a la fila de John Calipari y esos conches perdón y estuve por la fila de de la selección fuimos a Argentina fuimos a Brasil fuimos a Argentina después ya no estuve en el equipo y vuelvo en el 2000 2014 a los juegos de Veracruz fui en el 2011 a uno Panamericano y después fui vuelvo a la selección en el 2014 a los juegos de Veracruz en México y obtuvimos medalla de oro la experiencia de tu haber estado en la selección que tanto aprendiste tu llegaste a tener dirigentes en la selección que salieron de aquí y fueron dirigentes en la NBA como el caso del mismo que dirige Sacramento en la NBA bueno de los criollos yo me he sentido cómodo en cuanto a la selección nacional tú me entiendes porque se trata de aunque tú tengas adversidades tú no dejar que las adversidades te tumben tu calidad tú me entiendes el talento yo creo que en la selección tuve mucha muy buena experiencia aprendí mucho de muchos coaches aprendí el sistema de cómo es cuando tú llegas a la selección a la fila de la selección que también tú te sientes pero te da a entender que tampoco eso te te garantiza un ego que o una una grandeza que muchos quizás entienden tú me entiendes o que quieren estar ahí para decir no yo voy a ser valorado más porque tú lo vas a hacer pero también en la selección tú entres y sales tú me entiendes por cómo manejan el sistema allá pero ¿cómo manejan el sistema aquí JP? ¿cómo lo manejan? oh pero es obvio de que allá siempre ha habido jugadores de calidad y que una selección en parte en un tiempo no tenga una preparación para jugadores que sí lo merecen o un grupo y tú digas bueno estos jugadores ganaron tal tal ciclo o en el ciclo tal que ellos tuvieron han logrado esta medalla han hecho esto son de mucha importancia ¿tú me entiendes? creo que no puedo y el respeto que tú tienes en el país que tú te has ganado creo que no puede llegar un jugador hoy y mañana y y dale y quitarle lo que se merece este jugador ¿tú me entiendes? yo creo que eso ha pasado mucho tiempo allá pero siempre estoy agradecido de haber pasado por la selección pero es bueno es bueno ver cómo se manejan las cosas dentro de contigo se cometieron injusticias en ese aspecto JP ¿tú entiendes que se cometieron injusticias contigo en ese aspecto? para mucho en la selección yo no debía de estar para mucho no debías estar claro y me trunchaban pero para para lo que yo venía demostrando ya yo estaba bien establecido y que había hecho ¿tú me entiendes? digo yo porque se trata de mis personas pero eso Dios lo determinó ¿tú me entiendes? ¿de qué forma te trunchaban? yo decía oh no te hacían llamados tú podías haber ganado esto y decían no este no puede estar incluso en el 2010 yo tuve yo era el jugador quinteto ¿tú me entiendes? era la selección y muchos no aceptaron que yo sea el jugador quinteto ¿tú me entiendes? o que fuese para ese entrenador que si fuera para otro entrenador ellos me iban a fundir en el banco o no iba a estar ahí ¿tú me entiendes? pero ya en el último entrenamiento el corte quedaba un corte para sacar para irnos al centro y también me sacaron ese día de esa práctica tú no vas a practicar más tú no vas a ya siéntate ahí ya dijimos que tú estás lesionado y yo tenía alrededor de 20 días con una molestia en los adoptores porque estaban practicando bajo una condición de que caían goteras en San Lázaro y esto y aquello ¿tú me entiendes? pero como el entrenador yo era el jugador más atlético en ese momento en la selección y era de su quinteto ellos tenían un plan B y ahí vino Franklin Wester un jugador estable muy bueno para la selección y ellos entendían que tenían que sacarme a mil pero pasaron cosas de oficina y los entrenadores dijeron que si yo no estaba ellos se iban desde hoy y dejaban el jugador si hay cosas que no se saben yo te la digo ahora porque imagínate tú pero es increíble que sean entrenadores que te vieron crecer que están contigo que que ven lo que te ha estado haciendo durante años porque ahora no es que ha pasado mucho tiempo pero 10 años son 10 años tú me entiendes y dentro de ese de ese tiempo las cosas han cambiado porque ahora estos muchachos tienen la las armas o utensilios para ellos manejarse mejor tú me entiendes porque uno entrenaba a conocimiento a gallardía a valentía y a y a deseo tú me entiendes pero es como te digo para muchos yo no debía ni pasar por la fila de la selección pero ya cuando ven que tú estás teniendo éxito aún dentro de la selección tienen que buscar la manera de que tú no hagas historia pero gracias a Dios como quiera la historia va a estar ahí mi hermano Raz Mata si ahí está también Alex García dice si Roger llévalo suave que pasa ahí está Satosky tu hermano tuyo personal Santo que mío me ha votado contra está calentísimo y van de los santos y los saludo y él ya tú sabes Roger dice que va que bol que tenés va que bolita dice Odalí ya el Real Francis entre otros ese me premo ok creo que Alexi también entró si no me equivoco ahí está Manuel Montaz sí saludos saludos para mi hermano Alexi Alexi Montaz oíste Alexi lo que dijo que tú lo golpeabas entonces ya hablamos de la selección dijiste que tenían un sistema ese esa ese ese sistema de la selección llegó en algún momento a ser de que miércoles vamos a tener que finalizar JP pero lo que vamos a hacer es que finalizamos y volvemos y conectamos de nuevo tú oye tú sabes que el Instagram te da una hora y ya tenemos una hora lee esa pregunta al público porque ahí están diciendo cosas buenas están preguntando ok no solo lo que está en el anillo de eso hablamos ahora unos segundos vamos a finalizar y volvemos en breve dale vamos a ver sí saludo para Héctor saludo para nuestro hermano Héctor que en sintonía ahí está ya con nosotros nuestro hermano JP Juan Pablo Montaz hermano mío buenas noches bendiciones y cómo está todo cómo va todo amén bendiciones gracias a ti estamos bien gracias al señor qué bueno qué bueno qué bueno JP gracias por aceptar nuestra invitación de estar en esta entrevista aquí vía Instagram Live y de verdad que es más que un honor poder conversar contigo diferentes temas en torno a tu carrera profesional en el baloncesto así que buenas noches y bendiciones gracias a ti Pablo Luis por la por la distinción y estamos para hacer un conversatorio de lo que tú esté de acuerdo esté pendiente para mí para mí sin duda que tú eres uno hey ahí está mi hermano Andy Williams y picharlo Jeffrey saludo Andy la Romana City de una vez pregunta wow pero la gente no espera de una vez entra ahí dice Justin Pablo pregúntale si él jugó con el hijo ahorita le hacemos la pregunta Justin JP decía que mi hermano Diego Guzmán desde la Romana también abrazo para él muchas bendiciones hablar de sencillez hablar de humildad es lo mismo que hablar de Juan Pablo Montaz pero eso soy yo que te defino a ti como una persona uno de los de los atletas no simplemente baloncetista más humilde y sencillo que podemos encontrar en la República Dominicana sin duda que eres tú JP tú cómo te defines eh eh cómo 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 te defines tú actualmente yo creo que tú sabes el tiempo el trato con la persona que tú convives en tu alrededor según tu comportamiento porque a veces tú vienes de una buena crianza de tener buenos principios eh cristianos también eh familiares yo creo que eso yo se lo debo a mi padre tú me entiendes porque mi madre siempre fue una maestra que han pasado muchas 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 estudiantes y y muchachos personas tú me entiendes ejerció ejerció como maestra alrededor de 37 años ok eh público y privado y yo creo que aparte de tener esa base también la de mi padre de esa de esa forma tú me entiendes yo creo que de eso es lo que uno tiene que demostrar cuando ya uno está en cualquier ámbito deportivo porque deportivo fuera del deporte ok dice Dorian de la Cruz que la primera pregunta obligatoria debe ser Jordan o Lebron a mi no me gusta esa comparación pero para ti Jordan o Lebron y por qué bueno yo gracias yo he tenido la oportunidad de verlo a los dos si y yo creo que para para un público hacer comparaciones con dos atletas de ese de esa magnitud de esa gran eh entrega en el juego de ese gran eh que tú le ves su físico su forma lo que han logrado para mí yo creo que para mí no existe comparación tú me entiendes cada uno tiene lo del ninguno va a opacar el otro ni uno siendo más número teniendo menos va a opacar el otro tú me entiendes ese ok esa es mi definición yo creo que para la para la gente definir grandeza en Lebron no tienen que compararlo con Jordan tú me entiendes tienen que decir Lebron está haciendo su número está ha sido un jugador que que ha demostrado consistencia aún con sus adversidades con su caída yo creo que para mí yo no hago comparación con esos dos dice Odalis que tú estás siendo muy diplomático tú siendo dirigente JP y te quedan cinco segundos por terminar el partido tienes que darle la pelota a alguien porque estás perdiendo dos puntos ¿a quién tú se la das? a Jordan si necesito conseguir dos puntos tú me entiendes a Jordan pero hay un dato hay un dato que la persona un ejemplo quizás muchos no saben tú sabes que Lebron es el jugador que tiene más tiros en clutch encestados de la NBA con menos intentos tirados tú me entiendes que muchos otros jugadores porque hubieron carreras de esos jugadores que pusieron tiros de clutch muy buenos pero a veces el momento define tú me entiendes qué tan grande tú eres en el club porque voy a hacer una comparación fuera de en otro deporte en el béisbol Manny Ramirez tuvo muchos momentos así tú me entiendes de playoff de siempre darle el palo tú me entiendes pero David demostró en momentos también que lo pudimos ver nuestro gran deportista pelotero David Ortiz demostró que en esa serie final contra contra San Luis él le llegaron momentos y eso era su concentración o sea y él venía dando esa demostración de que él podía tú me entiendes como te digo a veces el momento te hace más grande porque hay muchos jugadores que pueden encestar muchos tiros buenos pero hay que ver en qué momento tú me entiendes JP háblame un poquito de tu de tu peregrinaje en lo que fue en las categorías menores con cuál club te formas en la romana y también vimos que estuviste en una preparatoria en los Estados Unidos en Florida hablan un poquito de todo ese ese peregrinar ese viaje en las menores en categorías menores como te digo como te digo en las categorías menores yo comencé ya a forjarme yo jugaba mucho béisbol mucho mucho yo era enfermo porque había había muchas ligas menores como como antes no era nada de que de programa y eso era como algo que era un poco más familiar las ligas tú me entiendes ok y llego a la escuela Mercedes Laura Guiar no sé si todos la conocen en la romana sí, sí, sí claro en el quinto de la primaria y ahí conozco a quien en verdad me me comentó y me dijo tú no eres tú no eres pelotero nada más ni puedes jugar balonceto tú eres un atleta y ya ha fallecido profesor Miguel Infante él me hacía mucho en los juegos escolares y de ahí yo comencé a jugar fútbol hacía calcetismo salto salto largo tengo campeonato de salto largo en el colar wow o sea que tú eres tú tienes tú practicaste cinco deportes fútbol balonceto fútbol balonceto atletismo pelota y voleibol jugado también wow sí porque el salto tuyo no es un salto normal de balonceto parece más un salto de voleibol que de balonceto gracias sí, gracias y un poquito ya hablándonos eres un jugador de con características especiales en el juego sobre todo para la defensa donde se te ha catalogado más como un jugador defensivo más que ofensivo pero ojo tú también tienes cualidades y el talento para ser un jugador que pueda notar en la cancha bueno yo creo que para tú a veces hay momentos que cuando tú quieres algo siendo joven porque yo comencé mi carrera a nivel superior yo hice un superior yo creo que eso casi no sé si hay un dato sobre eso a qué edad ha sido el jugador más joven en jugar en torneos superior y yo cuando tenía 14 años yo hice el torneo superior de 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 la romana con el equipo de la romana con 14 años con 14 años y eso siempre me impulsó porque yo tenía demasiados jugadores con experiencia y que ya estaban establecidos a nivel superior entonces ¿qué pasa? tú sabes que hay entrenadores que sí se toman el riesgo con un jugador joven y decir ven vamos a abrirte juega abrirte paso y se pueden tirar en contra esos jugadores que ya están estables en la liga y yo creo que Pedro Maldonado el gato el gato de tres ahora no le quede mal porque me abrió el paso y recuerdo que en el 2001 después del huracán cuando hicieron dos juegos nacionales que ya habían arreglado deportivos a Pedro Maldonado yo le dije perdió ese año 2001 con un equipazo que podía jugar un equipo para jugar a nivel nacional ok no tuvimos la dicha pero yo estaba ahí y yo llorando en el camerino le dije no se apure que cuando yo llegue ahí no vamos a perder más y después lo recalqué en la cancha de Quiquella a mi compadre Andy William a Andy le dije eso también no sé si él se acuerda le dije si él se acuerda que escriba sí o no ahí que le dije compa no se apure que nosotros vamos a ganar cuando estemos ahí y llegó un año 2000 y yo creo que por eso tú sabes te tomo esa historia para no salirme de tu pregunta pero en realidad al yo tener tantos jugadores buenos con tanto talento como la Felo Suárez Víctor Noel Andy William subiendo eh Tabolón Eddie Charleston Andrea Costa oye si se me escapan pero un sinnúmero de jugadores bueno tú me entiendes estaban establecidos en la liga sí y en ese tiempo el superior de la Romana estaba entre los cinco o cuatro mejores del país también claro claro entonces ya en el año 2003 ya para yo abrirme paso a mí me daban minutitos desde el 2001 pero para yo abrirme paso yo tenía entrenadores que usaban esos jugadores entonces para yo abrirme paso yo decía eh méteme a defender méteme a defender ok méteme a defender porque eso yo lo ok y nadie y a mí siempre me amuleta cuando un jugador encerta tú me entiendes ok entonces se puede decir que que prácticamente eh tú eres un especialista de la defensa porque te metían desde desde que tú eras de la banca prácticamente a hacer ese error pero yo siempre tenía el pendiente de que jugando buena defensa yo me podía garantizar más minutos en la cancha y siendo bueno en defensa porque casi nadie lo hacía de esa manera y así me fui abriendo paso y la ofensiva me salía sola tú me entiendes ok ok y así me fui abriendo paso y algo que siempre se me quedó y y tú nunca puedes dice un amigo aquí que él él firmó con los Dodgers un buen amigo que tengo aquí en la ciudad en el estado de Massachusetts él me dice que que uno nunca siendo atleta si tú eres bueno defendiendo si eres bueno quechando si eres bueno con el guante o en tu ofensiva tú nunca debes dejar que tu fuerte se debilite aunque tú vaya y te vaya viendo con el tiempo la mejoría de las otras cualidades o armas que tú tengas que tener y siempre se me quedó JP en un momento llegaste a ser el mejor tres jugador de la posición tres del país y eso impresionó tanto que llegaron vinieron a verte varios podemos decir scouts y te invitaron a practicar con equipos de la NBA como Golden State Warriors Sacramento Kings cuéntanos de esa experiencia en la liga de desarrollo con esos equipos que aunque no llegaste a la NBA pero por lo menos oye reforzó por primera vez en consuelo sin ser estelar en su club el profeta Welkis y es verdad eso entonces cuéntanos de ese proceso esa experiencia de estar con eso en la pudiéramos decir la finca la liga de desarrollo de esos dos equipos de la NBA que aprendiste esa es la triple A como 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 bueno yo creo que fue una bonita experiencia pero hay algo que que aunque tú tengas una batalla que acampen contra ti contra tu espalda que no que no quieran que tú llegues Dios siempre si Dios te dio una palabra Dios siempre te la te la cumple porque dice su palabra que no existe justo que tú me entiendes no hay justo que desamparado 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 disimiente que me diga el pan amén sí entonces yo tuve mucha mucha traba tú me entiendes personas que no creían que subestimaban que decían que no y que él no podía subir y en el año 2010 ya yo tenía más de tres años o sea ganando todos los torneos del país jugando desarrollándome y exacto un justo desamparado él me rectificó sí y ya con eso doy el salto a que me invitan a la selección nacional entonces ahí tengo un encuentro con el entrenador Eric Musselman que fue Eric Musselman se enamoró de ti Musselman en el aspecto de Portillo porque sus asistentes estaban ahí sí y gracias a Dios él vio mi talento aún así me querían sacar de la selección que eso yo no te voy a hablar de eso ahora si después pero con él fue la colección y sus asistentes para ir a los campos de entrenamiento de la liga de desarrollo duré 15 días ahí perdón y tuve mucha experiencia entrené con Jason Capono entrené con un sinnúmero más de jugadores que se establecieron en la liga ok y gracias a Dios pude conseguir un contrato categoría B porque para ese tiempo eran clasificados como C ok B y A A son los que tienen la proyección de que te pueden coger un contrato de día a día ok si alguien selecciona puede subir porque un equipo a veces quiere tener un rote más largo y así y ok una bonita experiencia yo no tengo nada de que tú sabes hasta ahora que seguimos activos pero no eh abundando en tantos en tantos torneos tú me entiendes ok he tenido la bendición de que de que he tenido una carrera muy satisfactoria para mí tú me entiendes ok mira quien entró ahí tu hermano Alberto Rodríguez que dos romanenses para mí el mejor gerente que ha tenido el torneo distrital de balonceto superior no hay gente que entienden que gerencia buena es cuando tú ganas campeonato tú me entiendes gerencia buena es cuando tú puedes tener la relación y con los atletas y la no y la y la credibilidad de tú y hablarle a un jugador y que él pueda tú me entiendes hacer la conexión de tener un buen un buen grupo y que se forme un buen equipo tú me entiendes yo creo que Alberto ha demostrado eso en muchas en los en los deportes que él ha estado como gerente tú me entiendes tanto balonceto como ok jugador más difícil que te ha tocado defender en tu carrera profesional JP que tú recuerdes así quién te daba lucha tú defenderlo quién te ponía a coger pela con quién a quién se te hacía tan difícil e incómodo defender puede ser en estos días Romeo González y Ricardo Rodríguez postearon algo que ellos estaban eran comentaristas de Puerto Plata huracanes a ese tiempo de metro no sé pero ellos no lo que pasa lo que pasa es que la cadena de transmisión era general era de todos los equipos no era por equipo no era por equipo ok sí no tenía ese dato gracias pero sí sí ellos postearon algo y yo le puse Jessica yo y Daniel Opino me tocó en el 2010 contra Titán el panameño y el estadounidense y el estadounidense Jessica y yo nacionalizado boricua él sí nacionalizado boricua yo creo que de eso yo un poquito el más difícil era Jessica porque de esos jugadores que me ha tocado defender ahí me tuvo a tú porque en el yo no me sentía de que incómodo de defender a nadie tú sabes que ok yo tengo he tenido la virtud de poder defender un 1 un 2 un 3 un 4 tú me entiendes ok por ocasión yo creo que eso no yo era bien fuerte tú me entiendes sí porque era era una caja tenía una caja toráxica muy difícil era un lebrón un lebrón un lebrón partido no por qué me dieron lucha porque yo lo agarré y lo caqué y tenía y tenía y tenía que hacer ofensiva fuerte porque esa serie yo fui el que más promedio de titanes ok tengo el dato por ahí pero y danilo opinó danilo opinó que era un especialista en tiro de 3 era tan difícil defenderlo danilo cuando tú tienes un jugador oye yo entiendo que cuando tú tienes un jugador que tienes algo a a distancia pelaro tú me entiendes sí cuando tienes tiro yo creo que tú eh tienes que cuidar mucho eso y él tiene un triple que es una triple amenaza que tú no sabes si él te iba a tirar si te iba a hacer un tiro de parada o se iba a ir por la penetración era un jugador que tenía muchas armas fue bueno defenderlo y él estaba en su prime tú me entiendes ok un jugador que fue jugador de NBA también él estuvo en NBA y cuando él fue al país yo creo que ese fue su primer año creo si no me equivoco y lució que había que hablar de yo obligado ok lo que pasa es que el titanes tuvo un problemita ahí porque creo que para ese año nada más podían tener dos americanos en cancha dos refuerzos sí entonces el grande tenía que jugarle y yo tenía esos dos matatanes Alexis Montaigne Eduardo Santana tú me entiendes o sea yo decía nada más me lo pico como que yo ahí resuelvo experiencia en la liga nacional de baloncesto has jugado para tiene varios títulos si no me equivoco con los cañeros ganaste en el 2010 con los metros de Santiago creo que tú no tuviste no tuviste título ganaste ganaste con los metros y también jugaste también con los leones entonces jugué con leones cuando ellos fueron para la liga de las américas para la liga de las américas como refuerzo entonces cuéntanos de la experiencia con esos varios equipos en la liga nacional de baloncesto el nb y sobre todo con cuál de ellos tú te has sentido bueno yo creo que con los cañeros porque el equipo de tu pueblo te has sentido como que te han tratado como realmente te lo mereces bueno no te voy a mentir tú sabes pero en trato y respeto y hospitalidad yo creo que que metro eso le lleva mucho no tiene comparación yo creo que le lleva mucho equipo porque es que desde su cabeza principal hasta la de abajo yo creo que hay preparación y hay gente que mira mal a personas tú me entiendes ok y no hay no hay ellos no tienen como esa esa de que eh como te digo esa diferencia como de personas ok o tú eres tú tú necesitas esto yo voy a entregar contigo también si es fulanito también tú me entiendes ok y eso eso le ha dado mucho éxito a ellos eso le ha dado mucho éxito porque o sea hay una igualdad en el trato a todos los jugadores sin importar el grado de salaridad claro cuando se compete a lo que le toca a ellos porque hay jugadores que no son de buena vibra tú sabes y a veces tú tienes que prohibirte de hacer cosas pero ellos tienen igualdad sobre todo ok experiencia con los cañeros que en verdad verdaderamente de juego tú sabes en romana porque uno sale de ahí ya uno tiene su pueblo tú tienes un sector tu familia tu gente tus amigos sí pero muy bien en todo muy bien porque se trata de el profesionalismo cuando tú vas a diferentes franquicias tú tienes que enseñar lo que tú eres tú me entiendes aunque yo yo he entrevistado atletas JP que me han dicho que ellos se sienten más cómodos a nivel de presión jugando cuando es fuera de su pueblo o fuera de de su público de su público local eso te ha pasado a ti tú te has sentido así que te sienten más cómodo jugando fuera de la romana o o te sienten mejor jugando frente a tu público a mí me gusta la presión siempre me ha gustado la presión esa esa pasión porque la adrenalina es que ahí que te sale la pasión si no hay adrenalina no hay gusto en el juego y cuando yo tuve el cambio de para caer en esa pregunta cuando yo tuve el cambio de de cañero que yo podía ser el jugador franquicia en ese momento hacia metro yo sentía esa pasión de querer ganarle de querer ganarle a los cañeros en ese momento pero era algo que ya yo tenía en mi mente clara tú me entiendes era algo de 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 ganar competitivo no de yo querer ganarle al público de las romanas tú me entiendes ok eso eso pasa en cualquier equipo que yo que uno esté ok bueno vamos a saludar rapidito saludo para mi hermano Linares que está en sintonía también para Jimmy que entró por primera vez Jimmy saludos bendiciones la mete ese de tres que se la mete muchísimo mi hermano mi hermano Nixon Rodríguez periodista estelar de telesistema lo vi por ahí también Edward también está por ahí mi hermano Moisés Michel desde los Estados Unidos ex selección nacional de baloncesto lo vi por ahí seguimos entonces entonces tú nos hablaste de cañeros metros y que fuiste Odalí también está por ahí fuiste seleccionado mejor sexto hombre con el equipo de los metros en la temporada 2013 aunque no ganaron el título ese año lo ganaron los indios que lo vencieron ustedes en semifinales del circuito norte pero te llevaste ese mérito de ser el mejor sexto hombre de la temporada ese año sí yo creo que que eran un equipazo los metros ese año sí como te digo yo podía abrir de quinteto pero existía tú sabes lo que cuando tú eres un jugador que te sabe adaptar y que tú tienes seguridad de que cuando tú entres ahí tú sabes lo que tú vas a hacer tú me entiendes y lo que el equipo necesita yo creo que esa fue la clave la mentalidad uno decir no importa en qué tiempo yo entre yo necesito hacer un papel importante y que sea tú me entiendes de mucho de mucha ayuda para el equipo saludo para Ferran José desde el Seibo saludo hermano el Seibo es mi familia esa gente del Seibo ahí porque yo nací en el Seibo pero por eso es que entre nosotros existe esa esa conexión porque de parte de mi madre todas mi familia son de ahí del lado de mi amor ok JP entonces hablamos con qué equipo estás actualmente la LNB sigue siendo los cañeros o eres agente libre yo no te sé decir porque allá las reglas no no varían mucho pero yo tuve el año 2018 con cañeros cuando pasamos las finales contra reales y perdimos y el año pasado no fui por cuestiones ya personales y decidí no entonces saludos saludos de Bávaro un momentito un momentito ok también vi al comandante Víctor Celestino ¿sabe quién es? ¿verdad? coronel Víctor Celestino de la aérea hermano tuyo también y de Alessandra de Diego muy duro Víctor Celestino el comandantazo coronel entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el básquet superior de la romana ¿has jugado siempre con el equipo de Quiqueya la tribu de Quiqueya ese ha sido el único equipo que tu has jugado participé en la final en el 2015 creo que fue con Mancola cuando el Chola ganó ok Odalí vamos para allá ahora no te desesperes no te desesperes vamos para allá ahora que Odalí quiere que hablemos de la selección vamos para allá ahora entonces cuéntanos ¿cuántos títulos tú tienes hasta el momento con Quiqueya ustedes ganan todos los años? se ve así porque tenemos en los últimos tres años ganando pero en realidad así no se vale ustedes ganan todos los años no tenemos tres corridos que siempre teníamos en su mente nosotros los jugadores yo hablaba mucho de eso con Pablo Ramírez Andy William y un sin número de otros jugadores que están allá y le decía señor nosotros siempre hemos ganado de dos años en dos tenemos que romper esa racha y ganar aunque sea tres corridos y Dios nos ha dado la bendición de tener diez campeonatos desde sí hermano Jeffrey abrazo Jimmy también saludos para ustedes entonces además de la romana y en el distrito vienes juegas en el distrito nacional cuéntanos de tu experiencia aquí en el baloncesto capitaleño bueno en el año dos mil cuatro fue mi primera experiencia en el distrito con los mira sí junto al dirigente José Maita Mercedes y unos cuantos jugadores como Manuel Manuel Fortuna Juan Mauricio Araújo Joel Ramírez Gregorio Beltrán Cata Plín Luis Santana que está en España en los Estados Unidos Oneja le dicen Oneja Cacalo Wilkin Bonilla un sinnúmero de jugadores que si se me escapan uno cuando pero ahí y pudimos ganar el campeonato ese año esa es una experiencia muy bonita ¿Qué paso tenían ustedes ese año y jóvenes con talento éramos jóvenes pero no éramos favoritos éramos jovencitos pero no éramos favoritos eso fue algo que gracias a Dios además de 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 los mina ¿qué otro club ha jugado en el distrito? se está oyendo un poco está entrando como algo además de los mina ¿con qué otro club ese es el único club que tú has jugado aquí en la capital? no yo he jugado con San Názaro Villafrancica si yo recuerdo con Villafrancica estuve por la fila de San Lázaro en el dos mil siete y dos mil cuando Naco ganó fue dos mil seis dos mil siete creo que fue dos mil siete que tenía yo estuve con San Lázaro ese año a sonrisa de flores exacto después estuve con al año siguiente con San Lázaro otra vez ok con Villafrancica jugué con eh ¿qué otro club? San Carlos fui ok y ¿cuál es el 2006 que ganó Naco? a 2006 ahí estuve con San Lázaro después de un mil ocho estuve con San Lázaro ahí porque ellos ganaron sí y el dos mil once con Bameso y fui campeón también ok que ahí ando una foto que me mandaste entonces JP pregunto a Dalís que ¿cuál es el jugador que tú te has sentido como inspirado? que es el jugador que tú has querido ser como él que tú decías oye me encanta como ese tipo juega es el tipo que yo quiero seguir es el tipo que me inspira a ser como él del patio del patio sí tú sabes que del patio que la NBA todo el mundo quiere ser como Jordan y Lebron yo escuchaba mucho de Ocaril Ender y tuve la dicha tuve la dicha de verlo jugar y yo creo que la pasión que él le ponía al juego yo tiene algo de de característica conmigo tú me entiendes y él hacía de todo en la cancha aunque él era un point guard de esa de esa altura de esa estatura y yo siempre decía wow Ocari Ocari pero en los campos él jugaba también en la posición 3 también sí no sí pero que para la selección y el dignitario él jugaba esa posición y yo decía wow Ocari y tú sabes después ya con el tiempo tú vas mirando jugadores pero también en la romana yo seguía mucho la carrera de Elvin Polanco el chavo sí ahí quedó casi frustrado que él llegó a ser superior con Calero y cuando veía al chavo el chavo casi lo frustró a él ok Pablo Luis se está como está perdiendo un poco conexión se está oyendo como el sonido se escucha mal vamos al cano a ver y ahora ahí sí ok pero sigue entrando entonces sí la gente escucha entonces la romana decía que el chavo fue tu tu inspiración y aquí en la capital Ocari Lendenborg sí había yo tenía muchos jugadores porque yo perdón yo observaba mucho el jugador yo tenía había un jugador también que me inspiraba mucho Rafael Felo Suárez de Romana de mi club Kike Santos también yo era un observador de ellos tú me entiendes yo era un observador mi mismo hermano yo no yo lo veía como el jugador pero yo no pude verlo cuando él comenzó a a explotar este talén ya en España pero después fui a un viaje cuando me estaba reclutando el 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 de Camarresa para ese tiempo para pruebas que era un club afiliado al Barcelona y ahí tuve la dicha de verlo que él tuvo y siempre yo seguí la carrera de mi hermano de muchos de muchos jugadores eso vamos a hablar un poquito más adelante la relación tuya y de tu hermano además de la capital de la Romana y y Santiago y Santo Domingo ¿en cuál es otro torneo del país de los pueblos tú has ido a reforzar? bueno yo he ido casi yo andé el país entero Pedro Arahona San Cristóbal Jaina Puerto Plata Santiago La Vega eh Higüey El Seibol San Pedro eh ¿qué otro torneo? hay Yuma El de Isabela Uh Tambor ¿Y en cuál ganaste? Que tú te acuerdes No de ganar yo tengo alrededor casi de 30 torneos ganado Pero vamos Lo grande Lo grande Moca ¿Has ganado en Moca? He ganado en Moca ¿Santiago? Uno en Santiago Eh San Cristóbal Y una LNB San Cristóbal Sí con los metros San Cristóbal Dos en San Cristóbal Eh La Vega En La Vega no he ganado San Francisco Macorís San Francisco jugué una sola vez y no se terminó el torneo Ok Eh San Pedro He ganado en San Pedro ¿Y Güey? Eh En Güey no he ganado Ok Pero tú has ganado en los principales torneos Yo te dije tengo alrededor de más de más de más torneos Tú lo puedes contar Mira Yo gané en Barahona Gané Lo que son de uno te voy a decir primero Gané en Barahona Gané Gané en Moca Uno Gané en San Pedro Uno Gané tres en el Seco Gané dos en San Cristóbal Dos en Puerto Plata Gané Yo te dije de Santiago Gané en Santiago Sí, me dije de Santiago Sí Y una LNB Sí Gané en Santiago Rodríguez Ok Tres Gané Gané En un momento era buenísimo ese torneo Santiago Rodríguez Oh, pero yo me enfrentaba a Víctor Lilla Michael Sí Era buen máximo de torneos Lennon McCoy Edward Santana El Pollito Yo me enfrentaba con toda esa gente Gané en el Distrito 2 en el Distrito 2 Pregunta Dalí que con quién tú jugaste en Santiago Con el Plaza Valerio Jugué con CDP y jugué con San México Ok Pero no No tuve como muchos partidos con ellos Vamos a entrar un poquito y hablar de la familia Yo recuerdo que LeBron James unas palabras que nunca se me olvida cuando en homenaje a Kobe Bryant al fenecido Kobe Bryant decía que al final todo pasa y todo que lo más importante es la familia Vienes de una familia muy reconocida en la remana y todo el este por ser una familia deportista Hablamos un poquito de tus padres tus hermanos sobre todo tu padre el significado que ha tenido para ti tu fenecido padre Hay hay como un feedback que no se está escuchando bien y o sea yo entendí lo que tú me dijiste pero hay una conexión que entra que molesta La verdad que estoy un poquito cerca del estudio y como el estudio están grabando allí por eso lo que pasa es que quizás se oye ese quicheleño por eso No, yo creo que como te dije al principio he tenido buenos padres les he dado gracias a Dios por lo por lo que por lo que me lo ha me lo ha dado y me lo dejó disfrutar a mi padre en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra yo creo que a veces a veces pasan cosas que uno dice que si que si tú pudieras elegir otra vez si tú elegirías y yo creo que yo elegiría a mi mismo padre otra vez ¿cómo entiendes? porque fue eso vino desde Dios no vino de parte de que yo tenga que elegir y yo creo que lo que Dios te manda eso tú debes tomarlo como bendición ¿qué tal la relación Anobi qué tal la relación con tus hermanos principalmente con con Alexis que es el de la familia tú y él son los que han llegado más lejos aunque Pascualito también jugaba pero no llegó al nivel de ustedes dos como baloncetista bueno yo creo que con todos mis hermanos yo le honro le brindo mi amor mi respeto tú me entiendes que es lo más importante porque ya cuando uno se está siendo adulto o entra a la adultez tú puedes tomar muchos rumbos pero si tú no tienes base de tus padres tú tiendes a que tú te puedes olvidar de tus hermanos y hay circunstancias que pueden pasar como en toda familia tú me entiendes pero si tú amas a Dios tú tienes que amar a tu hermano tú me entiendes tú no puedes decir que tú amas a Dios una pregunta JP Pancho y y y Mañé los hermanos Fortuna Manuel y Pancho a Pancho le encanta jugar en contra de Manuel y Manuel en contra de Pancho ellos le gustan defenderse entre ambos sin embargo los hermanos Suero Juan Miguel y y Gerardo no les gusta jugar en contra todo lo contrario ellos dicen que si se van a enfrentar en contra no juegan tú y y Alexis cómo es el asunto a ti te gusta jugar en contra de él o no te gusta yo creo que yo creo que yo dicen eso porque han tenido la dicha de juntarlo pero pero si le toca eso se va a romper no yo con mi mano a ti te ha tocado muchas veces jugar en contra de Alexis pero qué tal el asunto te gusta jugar en contra de él te gusta defender no me gusta porque ahí yo me doy cuenta qué tan valioso él es tú me entiendes y qué qué nivel uno uno puede obtener para defender un jugador de la posición de él también tú me entiendes pero el juego cuando tú eres un competidor a veces a ti te ponen a a tu hijo en el frente o a tu mamá y si tú tienes que llevarte te la tienes que llevar tú me entiendes el juego da eso pero no existe ninguna tú me entiendes no existe ningún tipo de de jugar como la gente quizás pueda entender o ver lo de que yo no sé ellos ellos no se galdean o ellos no son duros ellos no porque son hermanos a le si me ha dado a mí que yo he tenido que decirle al otro día yo lo he visto yo lo he visto qué bueno que viniste a comer hoy aquí donde mami porque anoche que yo pensaba que yo era el hermano tuyo o si yo no me di cuenta me dice yo le dije pero que el juega así yo no me di cuenta y le dije bueno y cuando te vaya a dar cuenta como JP hablan un poquito de eres casado actualmente tienes novia hijos yo tengo yo soy yo soy casado desde el 2011 ok con mi amada esposa tengo he procreado dos hijos gracias al señor pero con ella tengo alrededor de 15 años pregunta por ahí me mandó una pregunta al whatsapp que si se puede hablar de algo que pasó que estuvo en el pasado que si tú no te sientes que si tú no te molestas si yo te hago una pregunta del pasado es que estamos aquí para hablar de deporte no de cosas personales yo creo que oíste Faneite que que entienda Faneite eso que te iba a hacer una pregunta y que tú te molestas yo le dije no yo le voy a preguntar primero que si yo lo que si yo lo que si te aclaro que todo el mundo sabe que a nivel de deportivo existen muchas tentaciones tú me entiendes y en un momento yo no te puedo decir que yo quizá pude ser el el mejor esposo la mejor pareja tú me entiendes pero yo creo que tú te das tú das superar cuando tú sabes que Dios te manda lo que en realidad tú pediste tú me entiendes y cuando tú reconoces porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar ultrar ultrajar y dividir tú me entiendes porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra tú me entiendes principados principados y si tú no ves si Dios del principio creo que hoy cuando dijo tú te unes a una pareja y dejar a tu padre y a tu madre esos dos se vuelven uno tú me entiendes yo creo que si tú lo ves del término con respeto a Dios tú dices no yo tengo que pedirle a Dios una mujer virtuosa tú me entiendes y yo creo que gracias al Señor hasta ahora me ha tocado que bien que bien bendiciones y que Dios te permita seguir disfrutando de esa excelente relación hablando de la selección nacional JP tú formaste varios años de las partes de este miembro esencial de la selección nacional háblanos de esa etapa cuando entras en la selección y los torneos que estuviste representando al país bueno yo entré como te dije mi primer año me hacen el llamado en el 2010 conseguimos medalla de plata ahí en el centro vasco después fuimos ese mismo año a los juegos del mayagüez centroamericano conseguimos medalla de bronce luego después pasamos a la fila de John Calipari y esos conches perdón y estuve por la fila de de la selección fuimos argentina fuimos brasil fuimos argentina después ya no estuve en el equipo y vuelvo en el 2014 a los juegos de veracruz fui en el 2011 a uno panamericano y después fui vuelvo a la selección en el 2014 a los juegos de veracruz en en méxico y obtuvimos medalla de oro la experiencia de tu haber estado en la selección que tanto aprendiste tu tu llegaste a tener dirigentes en la selección que salieron de aquí y fueron dirigentes en la nba como el caso del mismo que dirige el sacramento en la nba bueno de los criollos yo me he sentido cómodo en cuanto a la selección nacional tu me entiendes porque se trata de como cuando tu llegas a la selección a la fila de la selección que también tu te sientes pero te da a entender que tampoco eso te te garantiza un ego que o una una grandeza que muchos quizás la entiendes tú me entiendes lo que quieren estar ahí para decir yo voy a ser valorado más porque tú lo vas a hacer pero también en la selección tú entres y sales tú me entiendes por cómo manejan el sistema ya pero ¿cómo manejan el sistema aquí JT? ¿cómo lo manejan? oh pero tuve mucha muy buena experiencia aprendí mucho de muchos coaches aprendí el sistema de cómo cuando tú llegas a la selección a la fila de la selección que también tú te sientes pero te da a entender que tampoco eso te te garantiza un ego que o una una grandeza que muchos quizás entienden tú me entiendes o que quieren estar ahí para decir no yo voy a ser valorado más porque tú lo vas a hacer pero también en la selección tú entres y sales tú me entiendes por cómo manejan el sistema allá pero ¿cómo manejan el sistema aquí JT? ¿cómo lo manejan? oh pero es obvio de que allá siempre ha habido jugadores de calidad y que una selección en parte en un tiempo no tenga una preparación para jugadores que sí lo merecen o un grupo y tú digas bueno estos jugadores ganaron tal tal ciclo o en el ciclo tal que ellos tuvieron han logrado esta medalla han hecho esto son de mucha importancia ¿tú me entiendes? creo que no puedo y el respeto que tú tienes en el país que tú te has ganado creo que no puede llegar un jugador hoy mañana y y darle y quitarle lo que se merece este jugador ¿tú me entiendes? yo creo que eso ha pasado mucho tiempo allá pero siempre estoy agradecido de haber pasado por la selección pero es bueno es bueno ver cómo se manejan las cosas dentro de que contigo se cometieron injusticia en ese aspecto JP ¿tú entiendes que se cometieron injusticia contigo en ese aspecto? para mucho en la selección yo no debía de estar para mucho no debías estar claro y me tronchaban pero para para lo que yo venía demostrando ya yo estaba en establecido y que había hecho ¿tú me entiendes? digo yo porque se trata de mis personas pero eso Dios lo determinó ¿tú me entiendes? ¿de qué forma te tronchaban? yo no te hacían llamados tú podías haber ganado esto y decían no este no puede estar incluso en el 2010 yo tuve yo era el jugador que intentó ¿tú me entiendes? en la selección y muchos no aceptaron ellos ser jugador del 2010 ¿tú me entiendes? o que fuese para ese entrenador que si fuera para otro entrenador ellos me iban a fundir en el banco o no iba a estar ahí ¿tú me entiendes? pero ya en el último entrenamiento el corte quedaba un corte para sacar para irnos al centro y también me sacaron ese día de esa práctica ¿no? tú no vas a practicar más tú no vas a ya siéntate ahí ya dijimos que tú estás lesionado y yo tenía alrededor de 20 días con una molestia en los adoptores porque estábamos practicando bajo una condición de que caían goteras en San Lázaro y esto y aquello ¿tú me entiendes? pero como el entrenador yo era el jugador más atlético en ese momento de la selección y era de su quintero ellos tenían un plan B y ahí vino Franklin Wester un jugador estable muy bueno para la selección y ellos entendían que tenían que se cambiar pero pasaron cosas de oficina y los entrenadores dijeron que si yo no estaba ellos se iban desde hoy y dejaban el equipo wow si hay cosas que no se saben yo te la digo ahora porque imagínate tú pero es increíble que sean entrenadores que te vieron crecer que están contigo que ven lo que tú estás haciendo durante años porque ahora no es que ha pasado mucho tiempo pero 10 años son 10 años ¿tú me entiendes? y dentro de ese de ese tiempo las cosas han cambiado porque ahora estos muchachos tienen las armas o utensilios para ellos manejarse mejor ¿tú me entiendes? porque uno entrenaba a conocimiento a gallardí a valentía y a y a deseo ¿tú me entiendes? pero es como te digo para muchos yo no debía ni pasar por la fila de la selección pero ya cuando ven que tú estás teniendo éxito aún dentro de la selección tienen que buscar la manera de que tú no hagas historia pero gracias a Dios como quiera la historia va a estar ahí mi hermano Raz Mata si ahí está también Ale García dice si Roger llévalo suave ¿qué pasa? ahí está Satosky tu hermano tuyo personal santo que mío me ha botado contra está calentísimo Iván de los Santos y los saludo y él ya tú sabes Roger dice que va que bol que tenés va que bolita dice Odalí ya el Real Francis entre otros ok creo que Alesi también entró si no me equivoco ahí está Manuel Saludos Saludos para mi hermano Alesi Alesi Monta oíste Alesi lo que dijo que tú lo golpeabas entonces ya hablamos de la selección dijiste que tenían un sistema ese 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 sistema de la selección llegó en algún momento a ser de que miércoles vamos a tener que finalizar JP pero lo que vamos a hacer es que finalizamos y volvemos y conectamos de nuevo tú oye tú sabes que el Instagram es una hora y ya tenemos una hora lees esa pregunta al público porque ahí están diciendo cosas buenas están preguntando ok no solo lo que están en el anillo de eso hablamos ahora de unos segundos vamos a finalizar y volvemos en breve vale